En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias al exchange de Bybit con la cual nos vamos a llevar 20 dólares totalmente gratis. De estos 20 dólares, 15 van a ser retirables y los otros 5 van a ser en formato de bono para que operemos dentro de la plataforma. Para poder recibir esta recompensa tan solo deberemos crear una cuenta, verificarla y depositar un mínimo de 50 dólares. Vamos a explicar todos los requisitos que debes cumplir, realmente es muy sencillo, pero en cualquier caso, si no conoces muy bien la plataforma y demás, te animo a que nos visites en nuestro canal. Te voy a dejar el link de este vídeo abajo en la descripción del vídeo, en el cual explicamos paso a paso cómo crear una cuenta en Bybit, cómo operar, cómo depositar, retirar, etc. De hecho, si vienes aquí a la descripción de este vídeo, vas a tener aquí directamente por capítulos cada una de las partes, como por ejemplo, introducción a Bybit, crear una cuenta, configuración de seguridad, etc. Lo tienes todo aquí de forma súper detallada. En cualquier caso, si tienes más dudas o cualquier sugerencia, la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. Actualmente, el interés de la palabra Bitcoin o criptomonedas está en mínimos históricos. Hemos tenido la demanda de la SEC a Binance y ha movido todo el mercado, aunque se ha recuperado, sinceramente, bastante rápido. Pero la verdad es que actualmente el interés general de las personas no está decantado hacia el Bitcoin ni las criptomonedas. Es un momento, entre comillas, aburrido, en el cual no hay mucho movimiento. El precio de Bitcoin, exceptuando el día de ayer, ha estado lateral durante bastante tiempo y esto puede llegar a ser aburrido. Pero es en estos momentos en los cuales, aprovechando todo este tipo de oportunidades, almacenando satoshis o las criptomonedas que tú prefieras, es cuando en un futuro vas a poder hacer un buen capital. Como siempre, esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo. Simplemente te estamos dando unas herramientas para que aproveches 15 dólares, en este caso completamente retirables, y otros 5 que si operas dentro de Bybit y tienes beneficios, vas a poder retirar estos beneficios. Para poder participar en esta promo, como ya te hemos dicho, debes crear una cuenta en Bybit. Tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo. Y el periodo de la promoción finaliza el 30 de junio. Como siempre decimos, cuanto antes aproveches este tipo de oportunidades, mucho mejor, porque generalmente siempre tienen un monto asignado y cuando finaliza, que ya se han registrado todas las personas y han repartido este monto, te quedas sin tu recompensa. Por lo tanto, como siempre decimos, aprovechalo cuanto antes. Para poder participar, tan solo debes seguir tres sencillos pasos. El primero de ellos es crear una cuenta con el link que tienes abajo en la descripción del vídeo. A continuación, debes registrarte en este botón, te lo dejaré también abajo para que puedas leer todas las condiciones y demás. Debes verificar tu KIC, es muy importante que lo verifiques para poder llevarte este dinero totalmente gratis. Y por último, debes realizar un depósito de 50 dólares o más en cualquier criptomoneda. Puede ser a través de transferencia bancaria, un depósito de cripto desde cualquier exchange externo, peer-to-peer o compra express. Tienes aquí todas las formas posibles para realizar este depósito. Con esto nos vamos a llevar 15 dólares, tal y como nos indican hasta este punto. Y a continuación, si queremos llevarnos 5 dólares extra, tan solo debemos hacer trade en derivados. En este caso, nos indican que debemos llegar a un mínimo de 1000 dólares de volumen. Esto incluye el apalancamiento, ¿vale? Si realizas estas tareas extra, te llevarás 5 USDT extra. Aquí abajo vas a tener los términos y condiciones. Está todo súper detallado, ¿vale? Realmente es muy sencillo y te vuelvo a repetir que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, por favor lo dejes abajo en la caja de comentarios o en nuestro canal y grupo de Telegram. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Esto era un vídeo muy rápido para que aproveches esta oportunidad. Tenemos hasta final de mes, pero te vuelvo a repetir que lo aproveches cuanto antes. Te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que en los próximos días vamos a estar compartiendo otras oportunidades parecidas a esta, en las cuales nos vamos a llevar dinerito totalmente gratis por realizar acciones muy, muy simples. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre te agradezco que te dejes un súper like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.